¿Será que esto está muy transparente? ¡No! ¡Mira, que te ve súper sexy! Además, mientras más transparente, mejor, porque muestras, muestras, ¿no? Además, pero porque es el catálogo, Fernanda. Sí. Bueno, sí, yo ya sé que aquí, en Sinvergüenza, vendemos ropa íntima, pero ustedes también saben que a Esteban no le gusta que yo modele nuestra ropa. ¿Ah, no le gusta? Pues, si a Esteban no le gusta que tú modeles nuestra ropa, entonces le hay que comprar a unos modelos profesionales y ya. Y ella es Renata, linda, liberada. No quiere compromisos en la vida, ni esposo, ni hijos. Su único compromiso es con el trabajo. Renata es la super ejecutiva. ¡Este es! ¡Gracias! ¡Qué chistosa! ¡Ay, qué amargada! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué?